Mira, a ver, que me ha enviado un audio mi madre, creo que me cantan feliz cumpleaños, a ver si se escucha, a ver, a ver, a ver si se escucha bien ¡Cumpleaños feliz! ¡Es a mi hermana! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desea tu hermana y tu madre! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ya hueles a tierra! ¿Cómo que ya huelo a tierra?